Ah, y bueno, otro a otro hilo de cosas, ha venido otro de los grandes... Hay uno que ha borrado el comentario, hay uno que qué lástima que no lo hayamos podido rescatar, porque hay un subnormal, un gilipollas, un imbécil, que ha borrado su comentario del canal, un comentario que puso, en la que nos llamaba... bueno, nos decía de todo. Prácticamente le faltó decirnos que nos faltaba hacer el saludo nazi antes de cada vídeo, por lo políticos que somos hablando en las películas. Mi respuesta fue muy clara y muy sencilla. Cuéntame, tú, por favor, cuál es mi ideología política, porque no la conozco ni yo, así que... Ilústrame, coméntame, dime cuál es mi ideología. ¿Cuál es? ¿A qué partido crees que voto? ¿Crees que voto? Pues Síncope también le contestó. Y el tío nos contestó, peor todavía, y acabó borrando el comentario cuando... Síncope le volvió a contestar y le pegó un zasca. Borró los comentarios. Así que ese no os lo puedo mostrar. Pero tengo a otro flipao que, como siempre, tienen que aparecer, porque hay una cosa que me molesta mucho, y es que se metan el típico... que seguro que alguno de vosotros lo hace, ¿eh? Ojo. Haced lo que os dé la gana. A mí me parece de niño pequeño. Y es meter a Marvel y a Fast to Furious de por medio, para defender una película. A mí, lo siento, me parece una subnormalidad. El hecho de tener que meter a Fast to Furious o... O Marvel en todas las críticas en las que no estás de acuerdo. Ah, es que la gente que ve Marvel. Pues yo he visto Marvel, ¿y qué? Y también te puedo ver una película de Godard, ¿y qué? Y puedo decir la que me gusta y la que no me gusta, ¿o no? O no. Para eso no soy tan cinéfilo. O puedo ver Fast to Furious y saber valorarla. Creo que el punto en el que una persona, si puede considerar cinéfila, es en la que puede distinguir el cine de lo que no es cine. Y todo lo que es una película es cine. Te guste más, te guste menos, tenga más... Sea más ambiciosa, menos ambiciosa. O tenga una finalidad más profunda. O una finalidad, básicamente, de entretener. Pedazos gilipollas. Pero bueno. A lo que vengo. No, no. Se pensaba que éramos de derechas, Eddy. Se pensaba que éramos de derechas. Y esto es discutible. Pero yo no considero el anarquismo una ideología política. Considero el anarquismo fuera de las ideologías políticas. Creo que el anarquismo es una filosofía de vida. No una... No una ideología. Creo que el anarquismo no... No tiene... O sea, la definición de anarquismo va en contraposición de la definición de ideología. Pero bueno. Dice Javier Torres en The Northman. Northman. Que nosotros le pusimos un 10. Yo. Y 5, pero un 9,5. Yo le puse un 10 y 5, pero un 9,5. No sé qué película visteis vosotros. Pero me parece que la... Pero no me parece la misma que yo vi. El título del vídeo no puede ser más lamentable. Eso sí que es un engaño. En el análisis que hacéis se nota que busca más buscar diferenciaros con otros críticos que hacerlo desde la objetividad. Empezamos con la objetividad. La película no gustará a los fans de Marvel acostumbrados a ese tipo de cine. Pero a quien le guste el cine de verdad la va a disfrutar. Según este señor... Según este señor, este imbécil... Nosotros no vimos la misma película que él, aun poniéndole un 10. Aun poniéndole un 10. Cree que no nos gustó. El título es lamentable. Lo único que puse en el título... De forma objetiva, pedazo de gilipollas, es que la película se vendió como lo que no era. Tuvo un marketing desastroso. Tuvo un marketing precisamente para atraer más a esa masa que tú llamas de Marvel. Para atraer a los casuals del cine. Para atraer un poco más a la gente que quizá no ve este tipo de cine porque le parece lento o aburrido. Con un tráiler mucho más dinámico que parecía eso, la película de 300, para que la fueran a ver. ¿Y qué ocurre cuando engañas a alguien? Pues que más gente no le gusta. Es obvio. Y no tiene la culpa la gente. La culpa es del marketing. Y eso es objetivo. Pero no. El análisis que hacéis se nota que busca más diferenciaros con otros críticos. ¿Perdona? ¿Que el análisis que hacemos pretende diferenciarse de otros críticos? ¿De quiénes? ¿De qué críticos? Para empezar, nosotros no vemos la crítica de nadie. Y para continuar, creo que la mayoría de críticos han dicho lo mismo que nosotros. Que tiene una fotografía espectacular. Que Robert Egers es un director que cada peli que hace se saca el rabo. Que la película tiene un trasfondo romántico que le va muy bien a la venganza que trae la película. ¿Qué hemos dicho? Que no hayan dicho otros críticos, pedazos gilipollas. Si hemos alabado la película. Subnormal. Además, si quisiera diferenciarme de otros críticos porque tengo una opinión distinta. ¿Qué coño te importa a ti? No puedo. Tengo que seguir lo que diga la norma. Ah, miras que el señor Robert Evers. El crítico este. O el propio... Yo qué sé. Cualquier crítico que se os ocurra. Ha dicho que la película es zaz, zaz, zaz. Así que el resto tenemos que copiar esa crítica y decirlo exactamente igual. Subnormal. Dios. Ya le contesté. El que no sé qué vídeo ha visto eres tú. Y eso de tratar a los fans de Marvel como personas que no saben disfrutar de todo tipo de cine. Solo demuestra la superioridad moral que crees que tienes. Y la forma en la que debes ver las películas solo para ponerte el pin de cinefilo. Cuando deberías llevar el de ignorante. Un saludo. Porque a mí esta gente lo que me toca a las pelotas. Lo que me toca a los huevos de estos subnormales. Esta gente. Es que ven las películas solo para ponerse un pin. Para decir, mira que cine veo. Yo no veo cine comercial. Solo veo cine independiente. Y como a la mayoría no le gusta, soy especial. Mira, mira. Mira, mira que especial soy. Sí, eres especial. Porque tu madre fumó en el embarazo. Por eso eres especial. Tu madre se ahorcó con el cordón umbilical aposta para ahogarte. Porque te vio la cara de imbécil cuando naciste. Eso es lo que tienes de especial. Coño. Oh, cómo se nota que llevo unas semanas sin pasar por aquí las ganas que tenía de desahogarme, ¿eh? ¡Uf! Os echaba mucho de menos. Cosas como son. Os echaba mucho de menos. Y tenía ganas de venir aquí a rajar. Pero bueno. Cosas que pasan. Cosas de la vida. Sí, sí. Ya me he desahogado. Y aún quedan más comentarios que nos he enseñado, ¿eh? O sea, hay cada comentario. Esta semana ha habido comentarios de todo tipo. Voy a mirar si tengo alguno más. Pero creo que no. Creo que no hay ningún comentario más así especialito. Alguno más hay, pero no sé si a esta altura. ¡Mmm! Por cierto. El del Link. Póngase también. Pero ese es más tonto. Es que voy quitando... Voy quitando la pantalla porque en mi Twitter es... En mi Twitter hay mucho porno. Y si lo dejo abierto, puede saltar alguna imagen que a Twitch no le guste. Para el que no se haya enterado, van a hacer una película de terror de Winnie the Pooh. Porque para el que no lo sepa, Winnie the Pooh, el personaje de dibujos, no tiene derechos de autor. Se perdió la licencia. Entonces cualquiera puede coger la licencia de Winnie the Pooh y hacer lo que le plazca. Entonces por eso van a hacer una película de terror de Winnie the Pooh. Creo que solo hay imágenes, si no me equivoco. Vamos a buscarlo. Pero creo que no hay nada para poder ver. No hay más cosas. Solo hay 4 o 5 imágenes como esta. La que parece que va a ser un Home Invasion. O quizá un Slasher Cutrón. No lo tengo claro. Pero hay muy pocas imágenes de lo que se puede ver. Ahí está. Esta. Entonces no sé qué rollo le quieren dar. No tengo muy claro qué rollito le quieren dar a la película. La verdad. Por las tetas de la chica que hay en la piscina. Me imagino que será un Slasher. Película más o menos de serie B, etc. Pero no. No lo tengo claro. Slasher, ¿no? A ver. Yo tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas y no tengo tantas. Estas pelis, pues bueno. Que vería. Vería, pues bueno. Un poco por las jajas. De estas pelis. Que aunque a mí no me va la serie B. Ni me va las pelis de comedia de terror. Esta puede ser gracioso. Puede ser gracioso ver cómo... Cómo se lo montan. Para hacer una película de terror de Winnie the Pooh. También os digo que yo creo que utilizarán cuatro clichés de Winnie the Pooh. Y realmente de Winnie the Pooh no tendrá nada más que los disfraces, ¿eh? También os lo digo. Me da a mí la sensación. Tampoco me conozco el lore de Winnie the Pooh, así que... Tú eres el siguiente, Tormen. Sí. Por eso he dicho un Home Invasion. A mí me viene mucho un Home Invasion a la cabeza. Más que cualquier otra cosa. Dejadme ponerme el ventilador y seguimos con esto. Que tengo... El emperador de China. Sí, sí. Los memes de eso son maravillosos. Los memes del emperador de China. ¿Qué os iba a decir? Se me ha ido a casa. Ah, sí. Bueno, otra noticia que no sé si me la contaron. Esta no la he leído en ninguna parte. Si alguien la encuentra, que me mande el enlace. Pero el Ari Aster al parecer quería hacer una película de 5 horas o de más de 3 horas y media. 4 o 5 horas. Y a 24 le ha dicho que por aquí. Que se suba este dedo y baile como en Midsommar. ¿Sabes? Y entonces el Ari Aster ha hecho cara de Tony Collette. Ha hecho así. Porque no le permiten hacer su película de 5 horas. Pobrecito Ari Aster. Entonces ha tenido que recortar al parecer mucho para hacer la película. Pero no quiere. Entonces no sé cómo ha acabado la cosa. Si la dejarán salir larga o no. No creo. Pero bueno. Sí, a ver. Alguna tiene que morir embarrada en miel. Imagino que sí. A ver qué tal. Ya os digo. Puede salir una peli muy buena o puede salir una tontería. Porque películas de este estilo. De rollo coger personajes infantiles. Ha habido varios intentos. Como con Heidi. Que no sé si os acordáis de aquel trailer que vimos en el canal. De Matt Heidi. De una película de Heidi. Pero llevada... A ver si... No sé si... La peli está cancelada. Eso ya os lo digo. O sea, la peli no va a existir. Pero... Pero el trailer era divertido. El de Matt Heidi. Lo vimos en el canal en su momento. ¿Qué? Ese es Pedro. No. From the producer of Iron Skull. Comes the first Swissploitation film. Okay, here's the high guy that's front upstellt. Mmm. I love the smell of cheese in the morning. But I am a lactose intolerant. You filthy foreign fuck. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Featuring... Von Newboarding. No. Death by chocolate. There are people among us... Who do not adhere to our tradition. Swiss army knives. They are spreading to slice of the piece. Every citizen... Has a decision to make. You are either with us... He cambiado un poco el cuento, eh. No sé si es de Dominique Piñón, va a te lo busco. Pues nosotros hicimos la reacción al tráiler y el propio creador de la película nos escribió que muchas gracias por dar... No, es de Johans Hartmann. Nos dio las gracias por hacer la reacción al tráiler, pero que la película no iba a salir nunca. Está chapado el... El proyecto. Está chapado. Así que nos quedamos sin Matt Heide. Ya lo siento. Duele, duele en el alma, eh, pero nos quedamos sin Matt Heide. Y hubiera sido muy genial. Hubiera sido muy genial tener esta película. Ya lo sé, Alejandro, pero no sé cómo va esto de la distribución. Pensa que es como Onania Club. Onania Club no solo está en los efectos. Onania Club hay periodistas que ya la han visto. O sea, que la película existe. Y se puede ver. Pero el cabrón de Tom Siggs lleva cuatro años sin publicarla. Y hace cuatro años que hay periodistas que la han visto. Entonces... Esta directamente no va a salir. Nada, lástima. Ay, me habéis pasado lo de Dariaster, ¿verdad? Gracias, Char. ¿Ves? La A24 quiere recortar la nube de Dariaster y Joaquin Fenix por durar tres horas y media. La productora A24 dice que hubo un problema con la duración de Disappointment Blood. Se presentaba en Cannes, pero no. Dariaster. Mente detrás de las grandes películas de Dariaster y Mitzoma. De acuerdo con la información de World of Real, quienes han estado cerca de la producción de Disappointment Blood señalan que A24 están inconformes con la duración de la película, pues el corte del director de Ariaster dura alrededor de 210 minutos, lo que consideran ridículamente largo. Y pidieron al cineasta recortar lo máximo posible. Ariaster se ha negado rotundamente a editar la película de Joaquin Fenix, pues considera que es importante cada minuto del metraje para conseguir su objetivo. Y si de alguien se podría decir que sus historias son dignas de verse en toda su complejidad, es del director Mitzoma Rieri de Italy. El problema de A24 y Ariaster sea muy complicado. Hay quienes defienden la posición del creativo para no modificar su visión de lo que imaginó en la historia. Hay quienes creen que puede editar algunas partes para poder llevar la cinta a las salas de cine. Yo, sinceramente, conociendo a Ariaster, creo que habrá metido mucha paja. Seguro. O sea, lo tengo casi clarísimo. ¿Cuánto mueve esto? 90%. Tengo casi seguro que el tío ha metido un montón de paja. A un año de clubes se le definen Absolut de Monk, tal cual. Pero A24 tiene películas largas. A24. ¿Qué película larga tiene A24? No son películas de Tarantino. Que esas sí que duran tres horas y pico. Las películas de A24... A ver. Vamos a buscar cuál es la película más larga de A24. A ver. Películas de A24. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Madre mía. Ya ver esto ya me asusta. Que no quiero saber nada. Es que tiene tantas... Films. Men... Men creo que no dura tanto, tampoco. Es que hay demasiadas, tíos. All films. X tampoco duraba tanto. X duraba ahora 50 o así. Así de famosas, ¿eh? Vamos a buscar de las que llaman a la gente. Midsommar sí que es verdad que el Blu-ray dura tres horas, pero es el Blu-ray. Un Q-Gems tampoco creo que duraba tanto. Lamb de Green Knight. Es que ninguna dura tanto. Signed out. No duran tanto estas películas, ¿eh? The Lighthouse. Es que diría que ninguna dura tanto. Mira, vamos a ver. El faro. 110 minutos. El faro. Waves. Una peli independiente. 135 minutos. ¿Cómo enamorar a una chica punk? 102 minutos. Todas estas son de 24, ¿eh? Val. De Val Kilmer. 109 minutos. Si veis, ninguna dura tanto. Almas gemelas. 101 minutos. Signed out. 84. El Ciervo Sagrado. 121. Y este es el Yorgos. Ah, y es el... Sí, el Yorgos. Yorgos la antimos y dos horas. Agos Story. 87. Es que son... Pensad que son 210 minutos, ¿eh? Midsommar, ahora te lo digo. Mira, Midsommar es la única que no sé. Pero Midsommar piensa que hay un corte del director que es más largo. 145 minutos. Dura dos horas y 25 minutos, tal cual. Pero no son 210. Pensad que para hacer 210 es una hora más de película. Una hora más, ¿eh? O sea, que Tarantino es el único que hace pelistas largas así más que la gente vea. Vamos a ver, buscamos a Tarantino. Tarantino, los odiosos 8. Los odiosos 8. 167. Mira, ni Tarantino. 167. Eras una vez, 165. Dijango. 165. Malditos bastardos. 146. Es que ni Tarantino las hace tan largas. Death Proof, 114. Yo qué sé. A ver, una Kill Bill. 110. No sé si me explico. Luego hay pelis larguísimas. Por ejemplo, de los años 70. Calígula. Hay del 79. Calígula es larguísima. Y son 150 minutos. Más larga. Esto está mal. Calígula dura más que esto. Calígula dura dos horas y 50 minutos. Y no me equivoco. Blade Runner. A ver, cuánto dura Blade Runner. Del Denis Villenoir. 163. 163. No sé si me explico. O sea, y este señor... O sea, películas de estas que mira lo que duran. A ver, no es... Filosofía del cuchillo. Que esa dura 5. Filosofía del cuchillo. A ver si está aquí... No. Filosofía... Of the night. Esta dura... Esta es larguísima. Cuatro horas y media. Claro. O sea, a ver. Sergio, ¿qué quiere decirte? 249 minutos. O sea, esta ya dura... O sea, esta ya dura 249 minutos. Y Ari Aster pretendía que la suya durara 210. O sea, media hora menos que la filosofía del cuchillo. Que ya es larga. El irlandés. ¿Cuánto durará el irlandés? Que también es horrendamente larga. Mira. Duraría igual... Duraría un minuto menos... Que el irlandés. Y que el irlandés... Ya hubo gente que la tuvo que dividir en cuatro capítulos. O sea, Ari Aster... Se está comparando... De duración... Con Scorsese. Del interés que tendrá su película. Me parece absurdo. Yo no creo que una peli tenga que durar tanto. Avatar no dura tanto. Avatar es mucho más corta que eso. Avatar dura... 161. Tres horas. No, mentira. Dos horas... Cuarenta. Es menos larga. Otra también... La de Batman nueva. La de Batman nueva también creo que dura una barbaridad. Si no me equivoco. Ciento setenta y cinco minutos la de Batman. Ojito. Ojito. Ciento setenta y cinco la de Batman. El paciente inglés. ¿Cuánto dura el paciente inglés? 162. Es que imaginar... O sea, ni las películas que tenemos en la cabeza. Como las más largas... Son tan largas como la película que quería hacer Ari Aster. Claro. No, no, no tiene sentido. O sea, entiendo que a 24 le diga usted es tonto. O sea, usted está loco. Bájele eso. Nadie va a ir al cine a ver su película. Con esa duración. O sea, no. No se crea usted tan importante, ¿sabes? Quiero decirte... Pero bueno. Simplemente eso. Es simple y ya... Mira, suerte que no he abierto Twitter. Ya empiezan a salirme monas chinas desnudas. Bien, 98% el vídeo. Ahora lo subiré. A ver si no me da copyright. ¿Qué es lo que más peligro me da esta película? ¿Que me va a dar copy? No lo sé. Ahora lo veremos. A ver cuánto copy me da esta peli porque he utilizado muchas imágenes de la película. Ah, Tom Holland va a ser Kratos. Es verdad. Es verdad. A ver cómo era eso. ¿La tienes por ahí? Déjame que me líe un cigarro. Mándamela si la tienes por ahí. Si tenéis noticias graciosas o noticias de cine o lo que queráis, me lo podéis mandar. Mi canal de YouTube. Este, YouTube. Rottenmine. El primero. Dejadme que me líe un cigarro. Y ahora entramos en aullidos o en... Abandomovied o alguna de estas que seguro que sacamos... Que sacamos alguna noticia interesante. Yo lo de señalos anillos no voy a decir nada porque a mí me aburre, entonces. Yo entiendo, ¿eh? Que digáis que puede durar 3 y 5 horas. Y no lo voy a discutir. O sea, al que le guste, le gusta. Y ya está. No hay más que hablar. Es que, a ver, lo de Tom Holland siendo Kratos... Es que me parece la tontería más gorda. A ver, Tom Holland. Kratos. Madre mía. Malas noticias para la película de Ghost of War. A ver un segundo que pruebo... Dejo el vídeo subiéndose, ¿vale? Y... Y así puedo ver en directo si la película me va a dar por culo o no. Porque a YouTube no creo que tampoco le haga mucha gracia que subamos esta película. Pero bueno. Bueno, está en YouTube para alquilar. Quizás sí que le hace gracia a YouTube. No lo sé. Quizás YouTube dice... It's a very movie. Yeah. A ver, Deliverance. Es horrible el título que le pusieron en castellano a esta película, tú. La defensa. Que significa, en realidad, liberación. Deliverance, creo. Vale, ya está. Que tenía que hacer... No tengo miniatura todavía, pero bueno. Ya la pondré. Por Dios, venga. Crucemos dedos para que esto no me dé copy. A ver, lenguaje inapropiado, sí. Contenido para adultos, sí. Violencia, sí. Contenido impactante, sí. YouTube me va a decir que me den por culo. Ya os lo digo. YouTube me va a decir que me den por culo. Porque encima le tengo que avisar de que tiene todo eso la película. A ver. Guardar. A ver, ¿qué me has mandado? ¿Qué me has mandado? ¿Qué me has mandado? ¿Qué me has mandado? Gracias.